Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, establecemos el presente contacto en directo para irnos en vivo a la sede de la vicepresidenta ejecutiva de la república, ubicada en la avenida Urdaneta, en el lugar de nuestra compañera Melanie Moncada, con los detalles. Melanie, te escuchamos, adelante. Hola, muy buenas tardes, establecemos este contacto para informarles que hace pocos minutos acaba de culminar una reunión entre las autoridades venezolanas y los representantes de las agencias de las Naciones Unidas. Para conocer los detalles de este encuentro, vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que va a ofrecer la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez. Bueno, así es, lo primero que tenemos que decir es agradecer a todo el sistema, a las Naciones Unidas, que está destacado en Venezuela, por esta extraordinaria reunión de trabajo, fructífera, donde hemos dedicado casi dos horas a ver cada una de las áreas de cooperación que mantiene Venezuela con las Naciones Unidas. Queremos agradecer al coordinador nacional del sistema, el director Peter Groman, quien amablemente ha coordinado todos los organismos que están acá y que tienen trabajo directo con nuestro gabinete. Nos acompañaron vicepresidentes tanto del área social como del área de planificación, ministros, con responsabilidades directas ante el sistema de las Naciones Unidas. Hemos acordado en ese sentido reforzar los mecanismos de coordinación, realizar esta misma reunión cada mes para que vayamos viendo, evaluando, ajustando y actualizando lo que tenga que actualizarse. En ese sentido, vamos a expandir la cooperación, vamos a ver proyectos para la expansión de esta cooperación de las Naciones Unidas con Venezuela en las distintas áreas que trabajamos, tanto en el ámbito de mujeres, de nuestros pueblos indígenas, en salud, en educación. Bueno, aquí yo no sabía, un dato importante, canciller, y es que Venezuela es un modelo, es un país modelo en el manejo forestal, por ejemplo. Nos acompañó en ese sentido también el ministro de ecosocialismo. Abordamos igualmente el tema de la agricultura urbana, de la alimentación y todas estas áreas de cooperación con un objetivo común entre Venezuela y las Naciones Unidas, que es el derecho a la paz de los pueblos, el derecho al desarrollo y cómo la Agenda 2030 está incorporada en el Plan de la Patria, está incorporada en lo que tiene que ver con toda la gestión pública y las políticas públicas de la revolución bolivariana. Igualmente hemos abordado aspectos de la inversión social que hace Venezuela, la inversión en el área de salud, de educación, de alimentación, y cómo muchas veces eso no se refleja en indicadores formales, que es lo que se llama lo no monetario, no está expresado en los inmensos subsidios que tiene la revolución bolivariana y particularmente el modelo del socialismo bolivariano para la atención directa de la población. Bueno, son procesos de aprendizaje, experiencias en otros países y lo que tiene que ver la experiencia muy concreta en Venezuela. Igualmente, lo relativo al sistema de protección social. Cómo ese sistema de protección social que ha existido desde la llegada del comandante Hugo Chávez, que ha sido consolidado y expandido por el presidente Nicolás Maduro, se incorpora igualmente, compartimos información con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Hemos dado detalles de este programa, bueno, que está en su tercera semana y que el balance es positivo para Venezuela. Es un programa que no lo realizó el Fondo Monetario Internacional, como lo ha dicho el jefe de Estado. Es un programa hecho por los venezolanos para los venezolanos. Así que, bueno, hemos visto estos aspectos tan importantes de la inversión y de la protección social. Finalmente, hemos pedido a la Organización Internacional para las Migraciones sus buenos oficios para que intercedan ante aquellos gobiernos que no están facilitando los trámites relativos a la ejecución del puente aéreo para repatriar a aquellos venezolanos y venezolanas que quieren volver a nuestra patria en el marco del plan que ha realizado el presidente Nicolás Maduro, plan Vuelta a la Patria. Hemos pedido los buenos oficios. Ayer, cuando nos reunimos, le decíamos que, bueno, tenemos que garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales que se encuentran en otros países y que, de alguna forma, han visto vulnerados el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho al salario, sus derechos humanos y garantías en general. Hemos pedido ese apoyo, apoyo técnico, y hemos pedido también los buenos oficios para que este puente aéreo que ha estado coordinado por la Cancillería pueda realizarse sin ningún tipo de novedad y pueda realizarse a la brevedad. En ese sentido, enviamos un mensaje a nuestros connacionales que están fuera de Venezuela. No se desesperen, tengan absoluta confianza que ese puente aéreo va a funcionar y que pronto estarán en Venezuela abrazando a sus familiares, a sus amigos y abrazando a la patria. Así que pronto les vamos a decir bienvenidos y vuelta a Venezuela, vuelta a la patria, vuelta con sus sueños, con sus anhelos de futuro y de esperanza por un mejor porvenir. Así que, bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento. Yo quería dar la palabra a Peter Groman, quien es el coordinador nacional de todo el sistema de las Naciones Unidas en Venezuela. Muchas gracias, vicepresidenta y ministros. Fue una reunión muy constructiva donde Naciones Unidas y el gobierno comparó notas sobre la cooperación que ya está en marcha en muchas áreas según cada agencia de Naciones Unidas que está presente en el país, que está trabajando y tomamos muy en serio la idea de aumentar la cooperación para atender especialmente a las personas más vulnerables que están afectadas por la crisis económica en el país. Y yo creo que es muy importante para nosotros ver los dos temas. Uno es como atender las cosas urgentes, pero también como dar una vuelta hacia un desarrollo sostenible según los objetivos de desarrollo sostenible como el marco que ha suscrito el gobierno de Venezuela y que es el marco en que trabajamos nosotros. Estamos en una fase de identificar las prioridades para el futuro, para el marco de cooperación de Naciones Unidas con el país. Y obviamente, tanto los temas, digamos, de urgencia como también los temas de mediano y largo plazo van a entrar en este marco siempre bajo el esquema de los objetivos de desarrollo sostenible y le vamos a dar seguimiento. Para esto también hablamos del tema de la importancia de la seguimiento en términos de datos, en términos de hacer transparencia tanto los logros como también donde están todavía los desafíos en el país. Bueno, con esto realmente estamos muy contentos de esta reunión que ha sido sumamente constructiva y vemos, digamos, un trabajo en futuro muy constructivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, vicepresidenta Peter Grossman. Gracias a todos los, las agencias, organismos y programas de Naciones Unidas que han tenido a bien reunirse el día de hoy, coordinados por la propia vicepresidenta ejecutiva. Yo creo que en pocos países es a nivel de vicepresidencia el segundo puesto del ejecutivo que se ocupa de la coordinación para que podamos nosotros hacer converger nuestros programas de protección con los programas de protección de Naciones Unidas. La Agenda 2030 y el Plan de la Patria son instrumentos que se compaginan casi a la perfección, como pocos planes de desarrollo nacional se compaginan con la Agenda de Naciones Unidas. Y diríamos incluso que si el mundo lograra alcanzar los objetivos sostenibles para el año 2030, estaríamos en presencia de una revolución en el mundo entero desde nuestro punto de vista. Y Venezuela va a dar el ejemplo siempre al respecto. Y bien hemos conversado con las agencias, los organismos, de que Naciones Unidas y el multilateralismo están dando respuesta en esta cooperación conjunta a las agresiones unilaterales, al bloqueo por parte de los Estados Unidos y otros actores que han tratado de vulnerar los derechos humanos, los derechos sociales en Venezuela. Siempre ha estado Naciones Unidas al lado del gobierno venezolano, siempre ha estado tratando de colaborar y es precisamente lo que debe hacer Naciones Unidas. Cuando se trata de imponer la fuerza unilateral, debe activarse más que nunca la fuerza multilateral y tanto el secretario general, Antonio Guterres, como los organismos de Naciones Unidas saben que cooperando con Venezuela y con los países que sufren agresiones unilaterales podremos salvaguardar su soberanía y salvaguardar los derechos sociales de su pueblo. Esta reunión, por instrucciones de la vicepresidenta, la vamos a estar realizando una vez al mes a este nivel y vamos a coordinar entre reunión y reunión con cada vicepresidente, con cada ministro, con cada agencia, vamos a coordinar el trabajo y los pasos que vamos a dar. Muchas gracias. ¿Escuchaban las palabras? ¿Escuchaban las palabras de las autoridades luego de esta reunión que han tenido las autoridades venezolanas con representantes de las agencias y organismos de las Naciones Unidas? Ha precisado la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, que acordaron reforzar los mecanismos de cooperación de las Naciones Unidas con Venezuela, incluso se van a ampliar. También ha informado que se pidió los buenos oficios del Sistema de Naciones Unidas para facilitar los trámites para el retorno de los venezolanos en el extranjero y que no exista ningún contratiempo a la hora de aplicarse el programa ejecutado por el gobierno venezolano denominado Plan Vuelta a la Patria. Con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante.